Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo resolver el inconveniente de que no me llegan los mensajes de Discord. Bienvenidos a comohacer.com Si sueles utilizar la plataforma Discord con frecuencia, sabrás que en ella podemos tener muchos chats y comunicarnos con las personas que queramos a través también como de videollamadas. Y a la vez poder jugar y hacer otras actividades. Sin embargo, es posible que te aparezca que tienes un mensaje, pero no te aparecen los mensajes nuevos. Esto por lo general se debe a un error en la conexión de internet o también puede ser un error de nuestro computador con el tema de la memoria caché. Así que el día de hoy te voy a enseñar varios procedimientos para que trates de resolverlo. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Ok amigos, lo primero es ingresar a este link que les dejé en la cajita de descripciones, donde podemos ver el estatus de Discord. También hay que descartar que Discord esté funcionando correctamente y no esté caída la plataforma. En este caso, el sistema está operativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos por acá a Discord como tal y miren que tenemos los diferentes mensajes. Van a escoger el chat que no pueden ver los mensajes, le van a dar clic derecho y lo van a marcar como leído. En ocasiones, esto funciona muy bien para poder apreciar nuestros mensajes. Ahora bien, otra opción que te puedo dar es cerrar Discord y cerrarlo de aquí en la barra de inicio para reiniciarlo. Miren que él automáticamente, si buscamos acá, lo vamos a encontrar al yo darle se va a empezar a iniciar desde cero. Esto puede servirte para tratar de restablecer todo y de esta manera te aparezcan tus mensajes sin problemas. Pero te recomiendo primero marcar como leídos los mensajes. Créeme que marcará la diferencia. Ahora bien, vamos a ir al botón de inicio y vamos a dar clic derecho, ejecutar. Aquí van a escribir el siguiente código. AppData, porcentaje es la Discord, ¿ok? Una vez se nos abra esta carpetita, vamos a ubicar todas las que digan caché. Con el control suprimido, lo que vamos a hacer a continuación es marcar todas las que dicen caché. Pod caché y dao caché. Y lo que vamos a hacer es eliminarlas. Vamos a darle a reinventar, omitir y listo. Una vez se hayan eliminado todas estas carpetas, simplemente podemos abrir nuestro Discord nuevamente y el problema seguramente estará resuelto. Listo amigos, como vieron fue un proceso bastante sencillo. También ten presente que tengas buena conexión a internet. Así que amigos, coméntame cómo te fue, qué método te funcionó. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.